Por su parte, Manuel González Ramos ha puesto en valor las medidas sociales adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez. El candidato socialista al Congreso de los Diputados afirma que son medidas que mejoran el estado del bienestar porque ayudan a los que más lo necesitan. Alrededor de 960 millones se destinan para que más de 70.000 pensionistas se beneficien de la revalorización de las pensiones. Cerca de 2.500 cuidadoras verán recuperada su cotización de la Seguridad Social. Además, unos 2.000 mayores de 52 años obtendrán acceso al subsidio por desempleo dentro del plan Reincorporate. El plan Reincorporate tiene como objeto mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas de larga duración y que los beneficiarios principales serán los trabajadores y trabajadoras desempleados mayores de 45 años. Las mujeres, las personas con discapacidad y los trabajadores del medio rural. Es decir, los colectivos que en la actualidad soportan el mayor riesgo de pobreza y de exclusión social. Es decir, los colectivos que en la actualidad soportan el mayor riesgo de pobreza y de exclusión social.